...enamorados, ilusionados, así como tú, y así como tú. ... ... ... Este amor que estoy viviendo es un juego de ganas. Es un amor de fantasía Que me encuentro en mi mar Bienvenido a mi amor mío Soy un amor de fantasía Soy un amor de fantasía Que me encuentro en mi mar Este amor que quiero sentir Soy un amor de fantasía Es un amor de fantasía Soy un amor de fantasía Soy un amor de fantasía Soy un amor de fantasía Que me encuentro en mi mar Me encuentro en mi mar Y 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 me encuentro en mi mar ¡Com � Kleinfla Y me encuentro en mi mar Y me encuentro en mi mar Y me encuentro en mi mar ¡Ya está perfecta! ¡No me veía! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Bien!